Como ya sabéis Eh... Ah, que por qué no me quito la mascarilla Pues no lo sé No lo sé No tengo ni idea, la verdad Como ya sabéis, toca lo que esperabais Como os prometí, hemos llegado en muy poco tiempo A la cifra de 40 likes en el anterior vídeo Así que hoy lo que toca es Call of Duty Black Ops 3 de Allgen Muchas gracias por ese rápido apoyo que tuvisteis en el anterior vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Así que hoy chicos, toca disfrutarlo con este juego Pero antes de nada, deciros que si le dais muchos likes a este vídeo Si este vídeo vuelve a llegar a los 40 likes Bueno, vamos a poner 41 likes Si este vídeo llega a los 41 likes Me comprometo a hacer en el canal una serie de retos De retos en Call of Duty, en Fortnite, en cualquier juego que vosotros creáis conveniente Lo normal es que sean en juegos que ya han salido en el canal No podéis decirme cualquier propuesta, cualquier cosa que os parezca bien Así que por si llega el vídeo a los 41 likes 41 likes Déjame tu reto en los comentarios Ya sea jugar solo a cuchillo y sacarte una nuclear Obviamente no lo voy a hacer porque es imposible para mí Pero, por ejemplo, jugar solo con el Tomahawk, con una pistola Por ejemplo Es un ejemplo que ya sé que vosotros tenéis muchísima imaginación Y seguro que me ponéis un reto que me guste Y que seguro que lo pongo, vamos, y que lo pasamos de locos Así que si quieres participar en un vídeo del canal Ponme tu reto en los comentarios Y si llegamos a los 41 likes Haré una serie de retos en el canal Os dejo ya, no me enrollo más Os dejo con la partida de Call of Duty Placos 3 De All Gen Bienvenidos chicos, de vuelta al canal Bienvenidos una vez más A Call of Duty Placos 3 De All Gen Si chicos, estamos aquí en Call of Duty Placos 3 De All Gen haciendo 2.0 Así que espero que le deis un buen like Y vamos a ver chicos si nos sacamos una buena partida Aquí en el mapa de Hunted, ¿vale? Es muy difícil últimamente encontrar partidas en este juego Porque hay muy poca gente que juega Así que vamos a ver chicos si aprovechamos la oportunidad Y conseguimos sacarnos la partida Que ya os digo que no está nada fácil Vamos a ver que por aquí hay uno No LOL La Vesper La diosa de los 1 vs 1 No importa chicos, vamos a darle cañita Porque esto acaba de empezar Y no quiere decir nada de esa muerte Hola, buenas tardes chicos ¿Qué tal estáis? No La Vesper Pero es que encima es malo, ¿eh? Es que encima es malo Vamos chicos, ahora sí que sí Vamos allá, vamos allá Porque esto ya se ha acabado Ya se ha acabado Me han enfadado Me han enfadado LOL Este que intenta huir Como, como Ya chavalín De mí no huyes De mí no huyes Dios ¡Cuánta peña por aquí! Me voy Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Que tú eres mío, que tú eres mío Que tú eres mío Vale, perfecto, perfecto, perfecto Bien, 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 bien De rejota, buena Vale, la partida para mí está siendo un poquito lenta Pero Si lo vamos haciendo bien, aunque sea lento Me vale Pero por Dios Madre mía, madre mía Pero ese tío, ¿qué hace? O sea, ¿ahí subido? No, 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 no Vienen, vienen, vienen No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que no tengo balas No Ahora me matan Es que no tengo balas en la otra Es que no tenía balas Brother, brother, muere Gracias, gracias por morirte Es que parece que no se muere Llegamos con posicionadora Nos metemos, nos metemos, nos metemos No Estoy flipando, estoy flipando Voy a aprovechar este momento Ay, Dios La alergia Vale Ya se acabó Se acabaron las tonterías Se acabaron ya las tonterías Hola, buenas tardes Halcón desactivado Por tonto No ¿Qué? ¿Cómo? Pero Pero ¿Habéis visto eso? ¿Pero qué? ¿Pero qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Increíble Anonadante O sea, estoy anonadado Vale Ya está Ya me ha cabreado O sea, eso me ha cabreado mucho Increíble Verás, puta, cómo estás Vale, el de la vésper, ¿eh? Ha estado Buenas tardes ¿Qué tal? Estoy flipando Estoy flipando O sea, estoy flipando De la escopetita, de la escopetita Madre mía Lo que me está costando A mí aquí hacer algo Le damos Hola, buenas Hola, buenas Vale, la vésper Y es hasta a punto de matarme con la vésper O sea Madre mía Que están todos aquí No Regla número uno De RJ No te metas al respawn así Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego Buenas tardes Que os den a los dos camperos LOL Flipante Vale, chicos Vamos allá Estamos en el mapa de Redwood Duelo por equipos Vamos a ver ahora Si conseguimos sacarnos las rachitas Y podemos hacernos un gameplay bastante guapo Aquí en esta mapa con la vp Va a ser difícil Pero bueno Yo me la juego Me la voy a intentarlo, ¿vale? Madre mía Madre mía Vaya doble Me voy de ahí O sea Le matamos Matamos Perfecto Vale, le matamos Ahora sí Tenemos el UAV Sanguinario Venga, venga, venga Vale Loco ¿Habéis visto lo falso que es eso? Que no le entran las balas Jugárnosla un poco Ese tío estaba inactivo, yo creo Madre mía Lo acabamos de hacer Tenemos el despidado Y nos queda una Para el Super cultivo Lo tenemos Lo tenemos Lo vamos a tirar ya Ahora, por eso no No tienes balas Te iremos El hater Lo tiramos Se acabó lo que se dio Se acabó lo que se dio Tomar viento, chaval No La termita La termita La termita La termita La termita A tu casa, chavalón A tu casita A tu casita, camperuzo Tú también Por estar esperándome Te haría este Sorpresita Sorpresón Buenas tardes Buenas tardes a ti también ¿Qué tal estás en la ventanita? En serio, espero que todo vaya bien Hola, ¿qué tal? Por el agua Muy bien ¿Dónde se ha puzado o qué? ¿Vosotros qué? Aquí de tranquis, ¿no? ¿Estáis aquí de tranquis? Pues genial Os lo pasáis bien, ¿no? Tú también te lo pasas bien Ahí detrás del árbol, ¿no? Te lo pasas genial Genial, te lo pasas No te lo pasas Un poco de light, un poco de light. 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 Le tenemos, lo tenemos Hater, venga, cuidado Vale, le tenemos Vale, perfecto, perfecto, perfecto Esto pinta muy bien Esto pinta muy bien El que está inactivo ahí, brutal Tenemos racha de 25 Vale, esto por aquí Mucho ojo, la agarrada Mucho ojo, la agarrada Ojito Me mata, me mata No me lo puedo creer Ala, tú Me mata, no sé, no sé cuántos me quedaban Me quedarían tres así, iba 30-0 Pero con las bajas del espectro me quedarían dos o tres Para nuclear, qué pena, tío Qué pena, o sea, qué pena Que nadie me puedo traer la nuclear Qué maldita pena, oh, Dios Se van a cagar ahora con el espectro Que lo acabo de tirar Me da igual, chicos, pero la verdad que me lo está pasando muy bien esta partida Y para volver a jugar all-gen y de esta manera Me lo he pasado súper bien, o sea, de verdad Si queréis que suba más all-gen Al canal, decidmelo Y a full Por aquí Y uno más Madre mía, qué partida Madre mía, qué partida, chicos Espero que os haya encantado Increíble 43-2 en el marcador Increíble, chicos De verdad, este juego siempre se ha dado muy bien Y me gustaría, o sea, siempre He querido siempre Traer esta partida en 2.0 Una partida así Que ojalá hubiese sido la nuclear Pero no ha podido ser Me han quedado a dos o a tres bajas Incluso a una puede ser Pero bueno Si no pasa esto No soy de recota Siempre me pasa lo mismo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado La verdad que ha sido una partida muy buena Y me ha costado bastante grabar esto Porque hay muy poca gente jugando a este juego últimamente Y hasta que te encuentres una partida decente Es muy complicado Si queréis más Call of Duty en general Y más Call of Duty Black Ops 3 De all-gen Decirme por los comentarios Y darle un buen like a este video, saco Un saludito Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!